hoy en resumido en corto les traigo la historia de breakdown o sin rastro en español todo inicia con nuestra pareja protagonista jeff y amy quienes se dirigían a san nico california debido a que ellos se querían mudar al lugar y todo parecía que estaba bien en mi va dormida y jeff iba a concentrar en el camino pero ahí de la nada salió una camioneta ocasionando que jeff casi chocará con esta pero para la suerte de jeff esto no fue así todo esto sólo provocó que es mi despertara y le preguntar a su esposo que era lo que había pasado después de esto jeff tomaría un descanso haciendo que la pareja kilómetros después se parar echar un poco de gasolina donde a jeff se le apareció este sujeto llamado error quien era el dueño de la camioneta con la que casi chocaba ahí él le reclamó a jeff pero jeff sabía que no había tenido la culpa puesto que él salió de la nada después de esta pequeña discusión jeff sabía que tenía que seguir con su camino así que él junto a mí se fueron del lugar y en la carretera parecía que la situación de nuestros amigos no era la mejor ya que ellos tenían problemas financieros y para colmo estaban desempleados y tenían la deuda de la camioneta en la que iban y ahí para la pésima suerte la camioneta empezó a fallar haciendo que éste se detuviera en medio del camino jeff al ver esto quiso ver que tenía su auto pero ahí éste no dio con la falla mecánica y aquí la cosa se puso peor debido a que error llegó en su camioneta y parecía que éste quería hacer algo contra la pareja pero no se preocupen que ahí para la suerte de ellos apareció este trailer llamado warren quien ayudaría a jeff con su camioneta ahí él le dijo que el motor estaba caliente para después ofrecerle y llevarlos a un restaurante que estaba a 8 kilómetros de distancia para que pidieran ayuda pero jeff no quería dejar sola la camioneta así que le dijo a warren que no pero ahí ahí me sabía que debía de hacer algo así que ya le dijo a su esposo que iría con warren para que la dejara en el restaurante ahí ahí me se fue con warren mientras que jeff se quedó en el lugar donde siguió revisando la camioneta y minutos después dio con el fallo que básicamente eran unos cables desconectados después de esto jeff fue en búsqueda de su mujer al restaurante donde según iba a ir pero ya en el restaurante no había ninguna señal de que ella hubiese estado ahí esto provocó que jeff entrar en pánico y empezar a buscar a amy como loco pero esto fue en vano puesto que jeff no dio con ella después de esto él siguió la ruta que llevaba warren provocando que más adelante él diera con el trailer ahí jeff lo detuvo para preguntarle sobre su mujer pero que creen warren parecía que no conocía a jeff y negó de haberlo visto alguna vez a él o a su mujer jeff estaba súper confundido pero para su buena suerte y llegó una patrulla haciendo que jeff le dijera al alguacil era lo que había pasado pero warren negó todo y todo esto se lo creyó el alguacil y más cuando él revisó su trailer y ver que no había nada sospechoso en él después de esto el alguacil llevó a la comisaría jeff para que pudiera levantar una acta de desaparición pero jeff no se daría por vencido y regresó al restaurante donde según iba a estar amy y en el restaurante jeff se puso intenso con el dueño del lugar provocando que éste luchara amenazándolo con un arma después de esto jeff salió del restaurante donde quiso hacerle una llamada al alguacil pero ahí él fue interrumpido por este sujeto llamado billy quien parecía que no era muy listo ahí billy le dijo a jeff que había visto a su mujer cerca de la ruta 7 norte por el río jeff al escuchar esto quiso llevar a billy con el alguacil pero ahí billy le dijo que la policía había secuestrado a su mujer después de esto jeff fue a la ruta 7 norte tal como le había dicho billy llegando hasta esta cerca misma que sobrepasó pero qué creen ahí para la mala suerte de jeff apareció air quien fue detrás de él todo esto provocó que jeff manejara hasta el río donde hundió su camioneta ayer le disparó desde lejos pero jeff logró escapar era lo lejos sólo vio como el remolcó su camioneta pero no tan rápido y acá y jeff fue noqueado minutos después jeff fue despertado por air y billy quien al parecer no era nada tonto sólo había sido un plan para agarrar a jeff y quien también llegó al lugar fue warren y todo este plan se debía que ellos querían sacarle dinero a jeff puesto que creían que él tenía dinero en el banco así que ahí warren le dijo que debía de ir al banco a sacar 90 mil dólares para que le regresaran a su esposa y para esto warren ya tenía un plan mismo que consistió en distraer algo así con un llamado falso para que jeff fuera al banco y antes de que jeff fuera al banco warren le advirtió que no hiciera nada tonto sino no volvería a ver a su esposa después de esto jeff fue al banco pero había un problema debido a que jeff no tenía 90 mil dólares en su cuenta ahí jeff habló con el banquero y aprovechó para decirle su situación en el lugar apareció este sujeto quien había sido enviado por warren después de esto jeff decidió no decir nada sobre el secuestro y decirle al hombre del banco que había sufrido un accidente después de esto jeff fue al sanitario donde quiso escapar pero esto resultó imposible de esa manera regresando al escritorio donde vio como alguien le había dejado un cuchillo y marcadores de billetes después de esto jeff sacó el dinero pero ahí él recibió puros billetes chicos pero con ayuda de los marcadores haría creer a él que era más cantidad de dinero de lo que había llevado ahí jeff le marcó a warren para decirle que tenía el dinero y más adelante él fue recogido por air quien vio cómo llevaba todo el dinero después de esto el amarro a jeff para así llevárselo pero esto lo aprovechó jeff para soltarse y justo cuando air descubrió que el dinero que llevaba no eran los 90 mil dólares jeff ya se había soltado haciendo que éste le clavara el cuchillo a air para así poder amarrarlo y sacarle en donde habían llevado a su esposa pero aquí la cosa se puso fea para jeff puesto que el alguacil apareció y jeff las tenía de perder ya que parecía que él había secuestrado a air y jeff quiso explicarle algo así lo que había pasado pero en eso salió air quien se había liberado para así disparar la alguacil por su parte jeff se echó a correr pero ahí era lo alcanzó y parecía que al final para nuestro buen amigo pero no se preocupen que haya algo así le disparó a air con sus últimas fuerzas de esa manera quitándole la vida después de esto jeff iría al paradero del trailer donde estaría warren para de esa manera infiltrarse en su trailer e ir a la casa de warren donde escondería a emmy y jeff se las ingenió para hacer esto y horas más tarde él llegó hasta la casa de warren donde él vio cómo tenía una esposa y un hijo al lugar llegaron billy y este otro sujeto llamado al por su parte jeff se las ingenió para meterse el granero donde esconderían a su esposa era y vio cómo su esposa seguía con vida pero para su mala suerte a ella le echaron en este sótano con candado después de esto jeff espero a que warren y los demás se fueran del granero para después ir hasta la casa donde estaban todos ahí jeff con la ayuda de un arma le dijo todo a la esposa de warren y básicamente jeff sólo quería la llave del lugar donde estaba su mujer pero en ese lugar apareció el hijo de warren day quien como buen niño americano fue con su escopeta ahí warren le dijo a su hijo que le disparara a jeff pero no se preocupen que jeff pudo con la situación misma que aprovechó billy para escapar de ahí toda la familia fue encerrada en el sótano mientras que amy fue liberada por su esposo después de esto ambos se fueron del lugar pero había un pequeño problema puesto que billy iría por ellos pero antes él sacó a warren y al del sótano de esa manera haciendo que los tres fueran por la pareja ya en la persecución jeff logró deshacerse de al y de billy quienes iban en automóviles normales pero no de warren quien iba en su trailer kilómetros después jeff llegó hasta este puente donde parecía que sería su fin debido a que warren con la ayuda de su trailer quería aventar a la pareja de este precipicio pero no se preocupen que a ella fue hasta el trailer de esa manera haciendo que el trailer quedara nada de caer al precipicio hay tanto como warren y jeff lucharon por su vida pero jeff con la ayuda del guión logró hacer que warren cayera al precipicio de esa manera perdiendo la vida al final jeff logró sobrevivir para después ir con amy quien no se lo pensó dos veces e hizo que el trailer de warren le cayera encima y con este plano de nuestra pareja termina esta película ya hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó no olvides dejar tu hermoso la y suscríbete que subo vídeos cada cuatro días no olvides seguirme en todas mis redes sociales la información la puedes encontrar acá abajo en la descripción de acá abajo en los comentarios que sería película te gustaría que resumiera y eso ha sido mi parte amigo amigo que me ve nos vemos hasta la próxima adiós ¡BOOM!